La historia de un sábado La historia de un sábado Cada vez que el espejo de la pared Le devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos Y su niñez viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con babas Que le recuerdan quién fue El más joven talento al piano Vencido por una mujer Ella siempre temió echar raíces Que pudieran sus alas cortar Y en la jaula metida La vida se le iba Y quiso sus fuerzas probar No lamenta que dé malos pasos Aunque nunca desea su mal Pero a veces con furia Golpea el piano Y hay algunos que le han visto llorar Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche Que tu canción Sabe a derrota y a miel Hay un hombre sentado al piano La emoción empapada en alcohol Y una voz que le grita ¡Pareces cansado! Y aún no ha salido ni el sol El micrófono huele a cerveza Y el calor se podría cortar Solitarios oscuros buscando pareja Y apurándose un sábado más Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche Que tu canción Sabe a derrota y a miel 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 Sabe a derrota y a miel